¿Qué participante tendrá que ir a zona de riesgo? A la gala de eliminación por ser sentenciado. Uy, el trabajo de esta noche es muy complicado para los miembros del jurado. Pero, ustedes tienen la palabra. Chicos, queremos felicitarlos. Nos han brindado una gala muy, muy bonita, entretenida, llena de talento. Todos ustedes recibieron recomendaciones. No lo están haciendo mal, vamos por buen camino todos. Pero, esos detalles nos hacen llegar al sentenciado de la noche. Y este momento, pues, tiene que darse. Voy a pedir un paso al frente a Roberto Carlos. ¡Felicitaciones! Si te llamas, Roberto Carlos. Yo voy a pedir que dé un paso al frente, por favor, Selena. También, felicitaciones. Tú sí te llamas, Selena. Bien, como dijo Jordana, es complejo y nos han dado un gran espectáculo. Nos hemos divertido mucho, además, porque de eso se trata, que en casa también se diviertan. Hay que tener un sentenciado el día de hoy que, ya lo hemos dicho antes, es una oportunidad para mejorar. Les hemos dicho ya las recomendaciones y, para no ser repetitiva, quiero mencionar que el sentenciado de la noche es... Carlos Vives. Los demás participantes abandonan el escenario. Carlos Vives, por favor. Carlos, perdón, ¿me permites una palabrita? Nosotros no hemos dicho que tú hayas querido hacer una parodia. O sea, a lo mejor interpretaste eso y tú dijiste perdón porque no quise hacer una parodia. Nosotros sabemos que no quisiste hacer una parodia. Lo que pasa es que a ratos llegó a aparecerlo porque estabas exagerando un poco. Simplemente eso, el resto, creemos que puedes evolucionar, estás consciente y tienes una buena actitud para mejorar. Así que, a seguir trabajando, nada más. Así es, Carlos, te deseamos muchísima suerte porque tienes el timbre de voz. Ven y pon la alegría que tiene Carlos Vives en el escenario. Bueno, esta es una nueva oportunidad, nada más. Confiamos en ti. Señor, a seguir trabajando fuerte con los profesores más que nunca. La vida está llena de retos y hay que saberlos afrontar con humildad. Y les agradezco su criterio. De su profesionalismo yo simplemente tomo lo mejor y esto simplemente es un obstáculo que lo quiero superar. Ese es el ánimo y lo despedimos con fuertes aplausos.